Y mire, hoy en 8 Noticias vamos a platicar con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Dante Salgado, a quien agradezco que haya aceptado la invitación de acompañarnos en este espacio de noticias. Gracias, rector. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Al contrario, aprecio muchísimo la invitación y esta apertura permanente que tienen con la máxima casa de estudios. Y bien, pues platicar son muchos los temas que queremos platicar con el rector. Sin embargo, nos gustaría mucho saber cómo se encuentra la Universidad Autónoma de Baja California Sur en este 2020. ¿Cuáles son estos planes en cuanto a programas y proyectos que tiene la máxima casa de estudios? Que sabemos que ha destacado la máxima casa de estudios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque cuenta con estándares muy específicos y que le permiten estar en las preferencias de otras universidades también para trabajar y colaborar. Correcto. Mira, nosotros formamos parte de un subsistema de educación superior en México que es el más importante. Somos 38 universidades públicas, 3 nacionales, 35 estatales. Y esto le permite a nuestra institución mantener una relación estrecha, como digo yo, desde la UNAM, que es la universidad más grande y probablemente la más importante del país, hasta con las instituciones con menos matrícula más modestas. Afortunadamente, aunque en el contexto nacional las universidades públicas estamos pasando un mal momento, de las 38 hay 9 en quiebra técnica, la nuestra tiene una administración sana, finanzas sanas, aunque frágiles, que permiten decirme que 2020 debe ser un año en el que trabajemos de manera normal y buscando, como lo ha hecho siempre la comunidad universitaria, generando aportaciones para la sociedad. Estamos preparando nosotros en breve, en dos semanas y media, estaremos publicando la convocatoria para nuevo ingreso para el verano. Mantenemos la oferta académica que tiene ya estructurada la universidad. Es decir, la posibilidad de que miles de jóvenes, como el año pasado, tengan un espacio en nuestra institución, está garantizado para este año. No hay, por el momento, ninguna medida de restricción en ese sentido. Al contrario, nosotros estamos convencidos de que el papel de la universidad es generar esas oportunidades y esos espacios. Tenemos, afortunadamente, los apoyos federal y estatal y con un manejo cuidadoso de la administración universitaria, consideramos que estaremos en condiciones de abrir estos lugares. Ahora bien, rector, entiendo que en 2019 hubo un incremento en el número de estudiantes relacionado con otros años. Sí. Sin embargo, ahora con este tema que usted menciona, el tema de los recursos y cómo están las universidades a nivel nacional, nueve de ellas menciona, están en... En quiebra técnica. En quiebra técnica. Eso también representa un riesgo para quienes están dentro de las universidades, quienes imparten clases y para los propios alumnos y futuros alumnos. Hace dos semanas me tocó participar en una reunión muy importante que encabezó el secretario de Educación Pública, el subsecretario, la dirección, la directora general de Educación Superior, con los líderes de las fracciones de partidos en la Cámara de Diputados y con quienes presiden las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología. Estuvo presente también la directora de Conacyt y ahí se plantearon estas necesidades que están planteando las universidades públicas. Repito, nuestra institución ha tenido un manejo en los últimos años muy cuidadoso. Ha tenido el respaldo de los dos sindicatos y nosotros, y debo decirlo, hemos contado con el apoyo decidido del gobierno del Estado. En estos dos últimos años ha habido un apoyo decidido por parte del gobernador y esto ha permitido que nosotros no estemos en esa zona de riesgo en la que están otras instituciones. Infortunadamente no podemos decir que esté librado hacia el futuro un probable problema que pudiera obligarnos a tomar medidas de otra naturaleza, pero para este año nosotros mantendremos esta amplia, amplísima oferta académica, 32 licenciaturas, pensando en que, por fortuna, Baja California Sur es una economía en crecimiento, pujante, con una vocación muy definida por el turismo y la universidad tiene que aportar la parte que le corresponde en estas tareas, digamos, de cara a la sociedad. Bueno, un tema que ha estado en todos los medios y que hoy veíamos a través de diversas redes sociales, esta entrevista que le realizaban al rector con relación al agua, al tema del agua en la universidad. ¿Cómo queda esta situación? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se les estaba cobrando? ¿Cuánto es lo que se les estará cobrando o se les está cobrando ahora en la actualidad? ¿Y cuáles serán esos aspectos en los que ustedes tendrían que trabajar para poder solventar esta situación? Yo lo he comentado en distintas oportunidades que es un tema muy sensible el del agua porque vivimos en una región en donde es escasa y en donde si no se toman las medidas adecuadas probablemente en un tiempo no muy largo pueda ser motivo de crisis incluso social. Nosotros reconocemos la voluntad del presidente municipal por ordenar al organismo operador del sistema de agua potable del municipio y sabemos que es muy importante para toda la sociedad que el organismo operador funcione bien, funcione con números negros. Nosotros tuvimos un requerimiento el año pasado en donde nos pedían que pagáramos un poco más del doble de una tarifa fija que se estableció con la universidad. Yo respondí que financieramente no tiene capacidad la universidad para pagar esta nueva cuota. Nosotros veníamos pagando 300 mil pesos mensuales hasta marzo del año pasado y ante esta respuesta de la universidad, bueno, ha habido, hubo un corte del servicio como fue del conocimiento de la población, luego se volvió a establecer el servicio de agua potable, este martes iniciamos labores en la universidad de manera normal con el servicio de agua y nosotros, yo lo he dicho, la comunidad universitaria confía plenamente en el alcalde, en el presidente municipal que además es un distinguido egresado de la universidad y que vamos a encontrar los mecanismos para establecer las condiciones justas. Yo creo que la universidad tiene que ser ejemplar de cara a la sociedad en el sentido de que debe ser una institución que contribuya. La universidad, yo lo he dicho, la universidad debe de pagar el servicio del agua. ¿Cómo todos lo pagamos? Hubo en algún momento un debate jurídico de si podíamos o no pedir la exención. No lo hemos hecho y yo creo que, sobre todo aquí en el municipio de La Paz, si queremos que el municipio se desarrolle, es muy importante que todos contribuyamos. Lo que pide la universidad es que esa contribución sea de acuerdo a lo que consume, a la cantidad de agua que consume y algo que yo también he puesto sobre la mesa y que lo he comentado con las autoridades del organismo, que por cierto hemos mantenido un diálogo de altura, respetuoso, han sido muy cordiales en las mesas de trabajo con la universidad, pero nosotros hemos planteado que tenemos que definir primero la cantidad de agua que recibimos y luego el costo por metro cúbico. A partir de ahí me parece que podríamos llegar sin ningún problema a un arreglo. De manera aledaña, la universidad viene trabajando desde hace más de seis años con Niparajá y con Pumagua, que es el programa universitario del medio ambiente de la UNAM, en una serie de medidas que poco a poco nos han llevado a consumir menos agua dentro de la institución. O sea, hay conciencia en el tema del cuidado del agua. Hay plena conciencia y yo lo he dicho también, no solo dentro de la institución, sino de cara a la sociedad. Por eso se abrió un programa especializado en el tema y lo mismo otro en el tema de energía. La universidad tiene que ofrecerle a la sociedad mecanismos de ahorro, de menos consumo, de reutilización y en este sentido la universidad debe convertirse en un gran laboratorio. Nosotros no podemos salir a hablar de teoría si dentro del campus no estamos aplicando lo que decimos que debe aplicarse para ahorrar agua. Bien, pues quiero agradecerle, rector, por acompañarnos hoy en 8 Noticias. Todavía hay mucho que platicar sobre el trabajo que viene haciendo la universidad, pero es importante preguntarle sobre este tema porque tenemos que también darle a conocer a través de la señal de Canal 8 esta situación que se vive en la universidad y también lo que está haciendo la universidad para el cuidado también del vital líquido. Porque creo que todos desde nuestros hogares debemos de tener esta conciencia plena del cuidado del agua. Ciertamente somos un estado en el que pues dentro de poco tiempo puede ser un problema bastante serio. Entonces vamos aplicando también con las nuevas generaciones. Y qué bien que se da pues al interior de la universidad. ¿Cuántos alumnos tiene la universidad? Poquito más de 8 mil en toda la geografía estatal. Y ellos son quienes nos comparten también estos ejemplos y van siendo ejemplo para otros ciudadanos. Correcto. Y me parece que esa es la aspiración de los padres de familia, es la aspiración de la sociedad completa y por supuesto es el trabajo que de manera cotidiana realizamos que tenemos adentro de la universidad porque ahí está el principal capital humano que el día de mañana va a ocupar todos estos lugares que nosotros ocupamos y queremos que lo hagan bien y como tú lo decías, queremos que lo hagan con plena conciencia, con un alto sentido de responsabilidad social. En eso estamos comprometidos y yo confío que a nivel institucional vamos a encontrar los mecanismos de las dos partes para una buena solución y seguramente en breve podríamos estar informándole a la sociedad que ese ya no es tema porque la agenda universitaria es mucho más trascendente y lo que tú preguntaste hace un momento me parece que va a ser de muchísimo interés en los meses que vienen. ¿Cuál va a ser la oferta académica de la universidad y cuántos lugares podemos ofrecer de cara al ciclo que arrancará?